¡Ja, ja! ¡Ya regresamos! ¡El mundo es de nuevo yo! Por lo que sí tenemos que hablarlo. Pero muy bien, ahora sí ya vamos a comenzar con la información. Primero que nada, hablando del año de estreno de la tercera temporada. Ya que sí, vamos a tener que esperar un año más porque la tercera temporada se estrenaría en 2023. Pero no hay que estar del todo tristes, ya que para aliviarnos un poco la espera, van a lanzar también una especie de ova o especial dedicado a Ryusui. Ya que obviamente va a ser el centro de atención al menos en lo que comience la tercera temporada. Por lo que van a aprovechar a presentarlo en este ova. Y sin duda alguna yo estoy muy emocionada por esto. Ya que bueno, como sabrán, Ryusui es mi personaje favorito, por lo que sí voy a disfrutar mucho de ese ova. Por otra parte, otra de las cosas más importantes es que por fin se nos reveló quién interpretará la voz para el personaje de Ryusui. Y el seiyu que lo hará será Ryota Suzuki. Y bueno, creo que la referencia más conocida que podríamos tomar sobre este seiyu es su interpretación como la voz de Ishigami en Kaguya-sama. Y sin duda alguna al saber esto, la verdad es que me emocioné bastante ya que considero que la voz en japonés sí le queda bastante a Ryusui. Por otra parte, hay un problema ya que en español latino no se podría hacer lo mismo. Debido a que la voz de Yu Ishigami interpreta también a la voz de Senku. Por lo que bueno, habría un pequeño problema ahí. Pero bueno, para no simplemente quedarnos con la emoción y las teorías de cómo va a sonar con la voz de Ryusui. Y es de esta manera como se nos reveló también un pequeño PB en donde se nos muestra por fin un vistazo a cómo es que sonará Ryusui. Y sin duda alguna, la verdad es que me encantó. Para ser sincera, desde antes de que saliera este PB y se confirmara la voz, yo ya tenía algunas expectativas sobre cómo sonaría la voz de Ryusui. Por lo que sí, había posibilidades de que me decepcionara un poco. Pero sin duda alguna, fue magnífico. Y la verdad es que estoy muy emocionada por ver aquel OVA y por fin la tercera temporada. Pero muy bien, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto de estas noticias y qué fue lo que más les impactó. O claramente, lo que más les gustó. Y ahora sí hemos terminado con esta sección y vamos a comenzar directamente con la review del capítulo 223. Y muy bien, para comenzar, el nombre de este episodio es Zero. Además de que se nos muestra una bellísima portada de Senku, Kohaku y Stanley. Ya que claramente, ellos son los tres tripulantes del viaje a la luna. Y para comenzar este episodio, vemos un poco de entrenamiento de nuestros tres tripulantes. Para al final de estas escenas, ver por fin a los tres con el traje de astronautas. Despidiéndose así de todos sus compañeros que se quedarán en la Tierra. De hecho, las despedidas claves que vemos son las de Kohaku, Ruri y Suika. Ya que obviamente, podremos considerar que este grupo es muy cercano. Por otra parte, también vemos un poco de la despedida de Senku y Krom. Y por último, a la que más se le da contexto, que es la de Zeno y Stanley. Ya que nos mencionan que a diferencia de antes, en donde solo estaban ellos dos, actualmente la pelea es en equipo. Y todos se están apoyando. De esta forma, también vemos un momento muy importante. Ya que de hecho, había visto comentarios de qué iba a pasar si Stanley no podía fumar en el espacio. Ya que obviamente, no puede hacerlo ahí. Es por esa misma razón que vemos ahora a Zeno entregándole una cajetilla especial de cigarros para que este pueda fumar en el espacio sin ningún problema. Y la verdad es que es un detalle muy bonito por parte de Zeno. Pero muy bien, ahora sí, continuando con las despedidas. También vemos a Tsukasa y Ryusui. Por un lado, Tsukasa nos menciona que el equipo que formarán Kohaku y Stanley será realmente poderoso y prácticamente invencible. Por otra parte, ahora enfocándonos en Ryusui, él le dice a Stanley que le ha dejado su puesto. Y que por eso, él tiene que ser excepcional en su trabajo. Preguntándole finalmente si él puede lograrlo. Es decir, si puede derrotar al Wyman. A lo que obviamente, sin ningún problema, Stanley dice que puede hacerlo, demostrándonos un choque de puños entre estos dos. Y terminando de esta forma, la pequeña despedida de ambos. Por último, pero no menos importante, se nos muestra a Luna. Ya que obviamente está muy preocupada por lo que pueda llegar a pasar en este despegue. Y claramente, el que no pueda volver a ver al amor de su vida Senku. De esta manera, vemos que al parecer Senku trata de tranquilizarla un poco. Diciendo que el historial de muertes de los humanos en el espacio es de aproximadamente 5%. Por lo que técnicamente no hay tanto de qué preocuparse. Aunque obviamente, esto no alivia para nada a Luna. Lamentablemente, debido a esto, es como comienza a verse la plática acerca de qué podría pasar si el cohete explota en el aire. Ya que obviamente, esta es una gran posibilidad. Al escuchar esto y preguntarse sobre lo que podría pasar, obviamente todos están muy asustados y empiezan a dudar sobre el viaje. Es por esa misma razón que Gen interviene, diciéndoles a todos que no pasará nada y que todo está bien. Ya que obviamente, si el cohete falla y explota, no habrá ningún problema con volverlo a construir. Además de que podrán recolectar las piezas faltantes de sus amigos para poder revivirlos. Por lo que no hay nada de qué preocuparse. Obviamente, Senku se encuentra un poco dudoso al respecto. Ya que sin duda alguna, será demasiado difícil juntar todas las piezas con una explosión tan grande. E incluso es posible que jamás las encuentren todas. Y claramente que ya no puedan unirlas. Es por esa razón que se nos muestra otra vez a Gen. Ya que claramente sabemos que él sabía que esta es una posibilidad casi nula. Y que solamente lo dijo para tranquilizar a todos. Cuando realmente, él se encuentra muy preocupado por lo que pueda llegar a pasar. De esta forma, finalmente, dándose cuenta del sentimiento de su compañero. Taiju les grita a todos que no hay ningún problema. Ya que si en este caso el cohete explota, él se encargará sin descansar de reunir todas las piezas de sus compañeros para que vuelvan a estar con ellos. Y claramente, Yuzuriha se encargará de unirlas. De esta forma, teniendo una escena final de despedida entre Senku, Taiju y Yuzuriha. En donde ellos le dicen que si eso pasa, jamás descansarán de buscarlo. Y Yuzuriha claramente siempre los unirá. Y ahora sí, finalmente terminando con las despedidas. De esta forma, ahora vemos el encuentro de Kaseki y Joel. Los cuales se encargan de modificar la medusa. Ya que como recordaremos, anteriormente había sido modificada para que esta no pudiera ser usada. Y de cierta manera, podemos decir que el trabajo en equipo que están haciendo en este punto podría funcionar a manera del brindis que iban a hacer cuando se reencontraran. Ya que sí, el brindis no pasó tal cual como yo me lo imaginaba. Pero podríamos decir que es un lindo momento ver a los dos trabajando juntos. Finalmente, vemos cómo es que se adentran en el cohete y terminan por petrificarse. De esta forma, comienzan a surgir otras dudas. Como el hecho de que la medusa vuelva a explotar. Aunque obviamente, si eso sucede, no podrán hacer nada. Por lo que simplemente deberían confiar en que eso no ocurrirá. Y por último, para comenzar con el conteo, vemos a Minami. La cual se está encargando de narrar lo que está sucediendo en este punto. De esta forma, a lo largo de las siguientes páginas, se nos demuestra el conteo para el despegue del cohete. Además de también ver lo que Senko está pensando mientras está petrificado. Ya que obviamente, él no puede sentir absolutamente nada mientras se encuentra así. Pero claramente, aún con esto, él confía en sus compañeros. Además de que justo ahora, al haber sido petrificado y estar contando los segundos por esos 3.000 años, por fin ha regresado a contarlos. Pero ahora, con la pequeña diferencia de que lo está haciendo para el despegue. Porque sí, con el poder de la ciencia, finalmente ellos, en este mundo de piedra, van a viajar al espacio. Terminando de esta forma el episodio. Y sin duda alguna, me deja muy emocionada por lo que va a suceder después de esto. Pero muy bien, ahora sí, comenzando con las teorías. La verdad es que yo supongo que probablemente en el siguiente episodio ya vayamos a ver la llegada a la luna. Y si no pasa esto, tal vez se nos muestre un poco más acerca del traidor. Ya que vimos que otra vez lo vuelven a mencionar en este episodio. Pero no se nos muestra nada realmente relevante. Y claramente no creo que sea posible el hecho de que el cohete explote. Ya que a pesar de que Tai Yu y Yu Zuriha dijeron que no van a dejar de buscar las piezas. Y van a unir a sus compañeros, sabemos que es prácticamente imposible realizarlo. Por lo que sinceramente no creo que esto suceda. Por otra parte, el hecho de que la medusa explote, eso sí podría pasar. Y es probable que de esta forma se nos dé nuestra anterior teoría. Es decir, que un segundo grupo viaje para salvar a sus compañeros. Pero muy bien, no sé qué opinen ustedes. Déjenmelo en los comentarios. Además de que otras teorías se les ocurren acerca de qué podría pasar en el siguiente episodio. Pero muy bien, ahora sí hemos terminado con este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Luis Macosta, Oscar, Omar Contreras, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamin Ricardo, Edifonso Loredo, Vladimir Ordóñez, Paolex29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Roots B, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye.